Hoy se cumplen 7 años desde la creación de Twitter, la segunda red social más popular del mundo. Hoy tiene más de 200 millones de usuarios y es considerada una de las vitrinas más rápidas de información. Con este tuit, el año 2006, Jack Dorsey iniciaba algo que ni él mismo seguramente imaginó. La red social de los 140 caracteres está de cumpleaños. Y después de Facebook, es la segunda herramienta de comunicación más popular en el mundo. La evolución de Twitter en 7 años ha sido realmente explosiva. A través de este video, Twitter resumió sus principales hitos, los momentos históricos más recordados. Sí, porque además de ser un espacio de interacción, es la vitrina más inmediata de los principales hechos del mundo. Cuando estoy al aire en la radio, estoy constantemente con el Twitter prendido. De hecho, hay noticias de la muerte de Chávez, me enteré por Twitter. Este mensaje dio la vuelta al mundo. Fue retuiteado más de 800 mil veces. Barack Obama celebraba así la felicidad de gobernar durante cuatro años más. Partió siendo una manera simple de enviar actualizaciones de Estado mediante mensajes de texto. Pero fue en el año 2007 cuando el éxito llegó rotundamente. Lo primero, el tema del límite de los caracteres, yo creo que ha ayudado mucho a que sea información que se propague de manera rápida. Al día son 400 millones de tweets. Son millones de personas atentas, famosos como Lady Gaga, Justin Bieber y Shakira lidera la lista de usuarios con más de 15 millones de seguidores. Nuestro país ocupa el séptimo lugar del mundo en fanatismo por la red social con 4,8 millones de usuarios. La lista de los más seguidos es larga y está liderada por personajes del humor y periodistas. Soledad Uneto es una de ellas con más de un millón de seguidores. Vivo con el Twitter, vivo además para el Twitter. La verdad que me ha dado muchas satisfacciones. Daniel Fuenzalida sabe de Twitter, de hecho creó un programa de entrevistas mediante Twitcam. En esta camioneta recorre las calles de Santiago con sus entrevistados, quienes contestan las preguntas de los tuiteros. Inmediatez, precisión e información, elementos que hoy los usuarios agradecen. Una razón más que suficiente para que Twitter celebre su cumpleaños. Bueno, nuestro país sostenta un nuevo récord. Es el país con más centros comerciales y malls por habitante en Latinoamérica. Un boom que va de la mano.